A continuación, las peticiones con Doña Daisy. Y también el señor Don Tano. Pura vida, hoy tengo Chivo, Pura Vida. Chavito tiene Chivo. Y Chavito también hoy que va a una presentación. Evento privado, Pura Vida en Atenas. En Atenas. Hoy te prometo amor eterno. Uno, dos, un, dos, tres. Ven y pastorcillo, ven y adorar. A ver que en los cielos se ha nacido ya. Ven y pastorcillo, ven y adorar. A ver que en los cielos se ha nacido ya. Se ha nacido ya. Voy. Empiezo con usted, Padre Adán, pero chiste primero. No tengo chiste. Chiste, chiste, chiste. Padre Adán. Voy a contar una historia. Que llegó un día un feligrés a confesarse. Y dice que estaba hablando con una muchacha. ¿Qué le dijo? Que estaba hablando por WhatsApp. Y le dijo, hola. Dice, padre, le dije, hola. Quiero decirte que desde que te vi quedé enamorada. Y le dice, nunca pensé que un hombre pudiese gustarme tanto. Dice que le decían a él. Y dice que él preguntó, disculpe, ¿quién es? Y dice que le dijeron, ahora sí contestás. Somos de la financiera de la moto. Voy con mi petición. Para que la selección de Costa Rica gane los partidos de la eliminatoria. Que lo pedimos, señores. Amar a Zeni, voy con su petición. Bailando un club que ahí me la vio. Baila de lo más bien. ¿Cuál es su petición? Ya. Qué barba. Para que controlen la portación de armas en Costa Rica. Eso está muy bueno. Muy bueno. Que lo pedimos, señores. Fue Alex, yo bajo 21, me dijo. Eso está muy bueno. Muchas gracias. Maruja, voy con su petición. Para que se apruebe el reverendum para votar por los proyectos del gobierno. Señor, lo pedimos, señores. Señor, don Tano, voy con su petición. Para que las autoridades judiciales le tomen más importancia a las denuncias de los problemas entre vecinos. Te lo pedimos, señores. Eso es la misma de las armas. No. Sí, va muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Ocha, ocha. Ocha, Tano, ocha. Es la misma área. No, no es lo mismo, pero no lo voy a explicar. ¿Por qué? Es el mismo problema. Entonces, vamos a ver. Una cosa llevó a la bolsa. Literal. Vamos a ver. No, no tengo que ir. Para que la gente no compre medicamentos en los aules. Eso sí, muy importante. Que lo pedimos, señor. Marta, la colombiana, su petición, por favor. Señor, para que recojan la basura de las aceras, para que no se inunden los caños cuando llueve. Que lo pedimos, señor. Desde las alcantarillas. Deja paisaje. A ver. Ya que. Repitan después de mí. Repitan después de mí. Señor. 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 Te pedimos humildemente. Te pedimos humildemente. Sí. Que escuchen nuestras plegarias. Que escuchen nuestras plegarias. Y la de nuestros oyentes también. Y la de nuestros oyentes también. Que Dios nos bendiga. En el 905-222-00-00. En el 905-222-00-00. Aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Y pelando el ojo la noticia con humor. Y pelando el ojo la noticia con humor. Y a través de Canal 2 también. Y a través de Canal 2 también. Y a través de Canal 2 también. Amén. Ahí está acabo. Amén. Amén, amén, amén. Daisy. ¿Qué pasó mamá? Está acabo en cámaras. Ahí está acabo. Ahí está Gabriel. Yo le cambiaba los pañales. ¿Vieras qué huevo? No, no, no. Ay, grande. Señora. ¡Gabo! Qué grande que está ahora que lo vi ahí. Sí, Gabriel Vargas es el que está ahí en Canal 2. Yo no sabía que a usted le cambiaba los pañales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los huevotes? ¿Le vien los huevotes? Ay, ay, ay. Yo era vecino a señales. Viera qué buena persona que es. Sí, muy profesional. Es el que lleva las cámaras aquí y todo. Sí, así con los huevos. No, no, no. ¿Usted le cambió los pañales a él? Como cuatro veces. Cuatro veces. En los mismos cinco minutos. Bueno, vamos con llamadas. 905-222-00-00. Maruja, llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante, pescador. Sí, María. Buenas. Bien, Andi. Para que esta prisa sea ex-campeón. No pedimos, señor. Gente campeón. Y después ex-campeón. Ex-campeón. Padre, Adán, reciba la llamada. Hello, hello. Adelante. Adelante con su petición. Hello, hello. Otra llamada, adelante. Su petición. Otra, adelante. Hola, buenas. Adelante, vamos con ocho. Buenas. Para que los jueces penales llamarren los pantalones y les rampen 50 años al gordo asesino. Bueno, eso hay que... Hay que verlo a través de un juicio, ¿verdad? Obviamente. Son 35. Ah, sí. ¿Son cuántos años? 35. ¿Qué pasó, mamá Araceli? Ahí está Gado Vargas. Qué necia que sí. Ahí está en Canal 2. Yo me acuerdo pequeño. Parecía una vomita de banano. No, no, no. Una vomita de banano. ¿Cómo de banano? No. Solo de monos. Una vomita de monos. ¿Cómo se dice? De mono. De mono. Solo de mono. Una vomita de mono. No, no de mono. Solo mono. Y ese es Gado, el compañero de Canal 2. Es el que lleva las cámaras de Canal 2. Mamá Araceli. Vamos con llamada. Hasta que Dios lo bendiga y lo fortalezca. Llamada telefónica. La escuchamos. Para que don Luis deje de pelear por las grapas. Te lo pedimos, señor. Marta, la colombiana, recibe esta llamada, por favor. Sí, Mora, adelante con su petición. Sí, para que pare, 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 pare la violencia, pare, 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 pare la violencia, pare, 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 te lo pedimos, señor. Vamos con otra llamadita. Pajibili. 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 Adelante con su petición. Para que cierren el botadero de la barrio. Pajibili. Pajibili. Un, dos. Un, dos, tres. Ven y pastorcillo, ven y a adorar. A rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillo, ven y a adorar. A rey de los cielos que ha nacido ya. Ha nacido ya. Vamos con otra petición, pecador o pecadora, adelante, escuchamos Adelante, si adelante le escuchamos Adelante con su petición Para que el proyecto secreto del referéndum de acabar con la corrupción La pena de muerte para políticos y funcionarios corruptos Adelante, si, ya lo pedimos, señor 905-222-00-00, las peticiones con Doña Daisy, adelante Hello, hello Hello, hello, otra llamada Salarios mínimos Otra vez, porque no se escuchó Para que no suban el salario, a esos salarios mínimos Pero pedimos, señor Buenas tardes, adelante Buenas Buenas tardes Para que a la liga, en la 31 en el referéndum y dejen de llorar De la peligro señor Que lo metan en el referéndum ¿Qué pasó este, mamá Araceli? Ahí está Gabo, en Canal 2 Yo me acuerdo, en pequeño, cuando le cambiaba los pañales, vieras No me digas ¿Qué? ¿Cómo era? Que en Algotas ¿Qué más grande? Gabriel Vargas, se llama él Nada más que le decimos Gabo y compañero Repetelis Y viene aquí a hacernos cámaras y todo De Canal 2 Seguirá en Juan ¿Quién sabe? ¿Cómo tiene peca? No, ahora le dicen el crimen perfecto ¿Por qué? No le encuentran la pistola Está bien, no Pérdese los cinco Ya, Bajanos en Botana En la transmisión, por culpa de ustedes Deja una tomofía Vamos, Tano, con la última llamada Vamos con otra llamadita Otra petición, adelante Está bonito el sombrerito Para que Keylor deje de tener esclavo Me lo ha pedido, Señor Dos, uno, dos, tres Ven y pa' tosillos, ven y adorá Padre de los cielos, que ha nacido ya Ven y pa' tosillos, ven y adorá Padre de los cielos, que ha nacido ya Gracias, doña Deysi